Ahí estuvo, el maldito necio, Wintintín. Miren la carita, que le miren la carita, bazooka. Veamos. Miren la carita, que le miren la carita, bazooka. La carita, que le mandó la fuerza pública, dictó una sentencia de desalojo de unas personas que vivían irregularmente en este local. De parte de algún inquilino dice que nunca le llegó una notificación que es un abuso que está cometiendo con él. Lo que sucede es que este caso viene arretrándose desde el 2022 y como si te das cuenta, había varias habitaciones, había gente que se había mudado. El que se mudó no sabía de lo que estaba sucediendo, pero sí la señora Jocelyn, que era la que estaba a cargo, que le cobraba a la persona, tenía conocimiento de todo eso. Ok. ¿Dónde está el orden de desalojo? Estamos ahora mismo en la calle 5, avenida Segunda, esquina, en Sánchez Gregorio Gruperón, Camboya. ¿Nos puede decir cuál es el nuevo propietario ahora? Bueno, eso lo maneja el licenciado, que está a cargo de ese proceso. ¿De acuerdo a las informaciones se hizo bajo un préstamo? Eso es lo que establece la sentencia. Hubo un préstamo, el dueño le cedió a la persona, pero los inquilinos, hubo una inquilina que no quería ceder a salir, y se procedió y el tribunal entendía que había causas de ganas y la dio. Gracias, hermano. 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 ¿Me dicen que usted vive aquí? Sí. ¿Qué tiempo tiene usted aquí? No, no, yo vengo de Estados Unidos y paso un X tiempo aquí. Ok. ¿Con relación a este desalojo que le están haciendo a ustedes? Bueno, resulta que esto estaba en proceso, pero nunca llegó una orden del Ministerio Público. Una notificación. Una notificación. Y aquí actúan de acuerdo, uno piensa que es de acuerdo a la ley, pero la ley aquí es para... Es rico. Es rico. El pobre aquí no tiene derecho. Aquí vino un aguacil de la fiscalía que lo que hizo fue... Yo le notifiqué que me diera su nombre y lo que me dijo que se llamaba Joan Sebastia. Pero yo le tiré una foto y lo tengo retratado, porque yo lo voy a poner esto internacionalmente para que aquí vean que aquí los derechos del pobre no valen. Aquí valen lo que ellos quieran hacer. Aquí la ciudadanía no tiene derecho a reclamar. Y esa es una de las cosas que a mí me duele de mi país. Que aquí los derechos del ciudadano no valgan. Y por eso yo pienso que los derechos constitucionales se violan. Bueno, déjeme decirles que los aguaciles no pertenecen a la fiscalía. Los aguaciles no pertenecen a la fiscalía. Eso no tiene nada que ver con fiscalía. La sentencia la ordena un juez, el que la dan. Los jueces son los que dan la sentencia. El desalojo son los jueces. Y obviamente la fiscalía lo ejecuta. Eso es así. Pero bien, ahí está la explicación. El aguacil habló de una explicación. Ahora el señor que está ahí también habló sobre esa situación. ¡Pelele en Matanza! El coronel López.